¡Hola! Soy Kelly. Desde cuevas enteras que brillan, hasta tiburones a los que les encanta morder, aquí hay 12 increíbles animales bioluminescentes. Número 12. Plankton. Noctiluca es cintilans, es un tipo de plankton unicelular que habita en el mar y se encuentra en todo el mundo en aguas frías y cálidas, a menudo a lo largo de las costas, en los estuarios y en partes poco iluminadas y poco profundas de la plataforma continental. ¿Pueden hacer que las playas brillen? En abril de 2020, las playas de California comenzaron a recibir un tinte rojo-marrón. Por la noche, las olas brillaban, emitiendo una hermosa luz azul. En realidad, esto fue causado por otro plankton, conocido como filoplankton poliedra de ligulatinium. Estos organismos, con forma de globo y riñón, se alimentan de otro plankton a través de un proceso llamado phagocytosis, que involucra una célula que envuelve una partícula a través de su membrana. Cuando se les molesta, estas grandes poblaciones emiten un hermoso resplandor que varía en color de azul a verde y rojo, dependiendo del área. Por bonito que sea este efecto, no es necesariamente bueno para el agua o para otros habitantes. Los científicos creen que si bien las flores rojizas no son inherentemente tóxicas, producen grandes concentraciones de amonio y agotan los niveles de oxígeno en el agua, lo que puede ser tóxico para los peces. Cuanto más se propaga, más peligrosos pueden ser. Atascan las branquias de los peces cercanos. Según el Smithsonian, las floraciones también se correlacionan con el evento de mortalidad entre los invertebrados. Por estas razones, a pesar de que tiene un nombre divertido e inofensivo, se considera una especie nociva. Número 11. Calamar Bobtail. Los calamares Bobtail son un grupo de cefalópodos parecidos a una sepia que se encuentran en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Habitan en las aguas costeras poco profundas, y la mayoría son tan grandes como un vulgar humano, o aproximadamente 5 centímetros de largo. Sus cuerpos contienen bacterias bioluminescentes dentro de un órgano especial en su manto. El calamar Bobtail tiene una relación simbiótica con esta bacteria brillante, que utiliza para imitar la luz de la luna y ocultar su sombra, evitando así a los depredadores. Tiene control total sobre su brillo a través de sus órganos de luz especiales, que actúan como filtros para la luz, y por lo tanto, pueden ajustar su brillo para que coincida con la luz de la luna. La bioluminescencia de la criatura le permite funcionar de manera eficiente y segura por la noche, por lo que pasa la mayor parte del día encerrada en la arena. Cuando está amenazado o molesto, el calamar Bobtail emergerá de la arena, pero aún así intentará permanecer oculto. Si eso no elimina la perturbación, la criatura se pondrá completamente blanca y se alejará, dejando un rastro de tinta a su paso. Y ahora el número 10. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 10. Mil pies. ¿Sabías que había un mil pies que brilla en la oscuridad? Esas cosas ya son un poco espeluznantes con todas esas patas, pero ahora, si caminas por la noche puedes verlas venir. Sin embargo, hasta donde sabemos, solo 8 de las 12.000 especies de mil pies conocidos brillan en la oscuridad. Todos son ciegos y todos pertenecen al género mitoxia, que se encuentra en tres condados en el estado de California en los Estados Unidos. Estas criaturas pueden ser una comida jugosa para los depredadores, por lo que han evolucionado para advertirles. Su bioluminiscencia puede hacerlos más fáciles de ver, pero le están haciendo saber que tienen un secreto peligroso. Cuando están amenazados, en realidad secretarán una gran cantidad de cianuro como mecanismo defensivo. Por ejemplo, si un ratón intenta comerse uno, si sobrevive al encuentro, a menudo evitarán las criaturas brillantes después de eso. Irónicamente, las criaturas ni siquiera se pueden ver aunque sean tan brillantes, ya que no tienen ojos. Por lo que los científicos realizaron un experimento en 2011, durante el cual recolectaron 164 especímenes y ocultaron el brillo de algunos, pero no de otros. Solo para ver qué pasaría. Al día siguiente, en una escena que el investigador principal, Paul Marek, denominó como carnicería, el equipo notó que los mil pies no brillantes fueron atacados más del doble que los luminescentes. En total, alrededor de un tercio de todos los especímenes fueron atacados. Número 9. Pez linterna. Pez linterna es el nombre de aproximadamente 200 especies de peces de aguas profundas, que se llaman así porque parece una linterna. Son muy brillantes. Los peces linterna tienen órganos llamados fotóforos, que son responsables de la reacción química que resulta en la bioluminiscencia. Utilizan este rasgo tanto para atraer presas, como para enviar señales a otros especímenes con fines de apareamiento. El simbolopholus barnardi es capaz de controlar la intensidad y la frecuencia de sus luces intermitentes, y funciona para engañar su presa. Su tamaño varía de 2.54 a 30.5 centímetros, pero generalmente alcanzan 15.24 centímetros en promedio. La mayoría tiene escamas pequeñas y plateadas, y cuerpos delgados y comprimidos. Estas criaturas se encuentran en todos los océanos del mundo, a profundidades entre 360 y 900 metros, donde viven en grandes grupos. Los investigadores creen que el pez linterna es una de las criaturas de aguas profundas más comunes, ya que la evidencia muestra que pueden representar hasta el 65% de la biomasa en las profundidades en las que viven, y que sus larvas comprenden aproximadamente la mitad de todas las larvas de peces. ¿Quién lo hubiera pensado? Desempeñan un papel importante como presa de criaturas más grandes, y son una fuente vital de alimento para pingüinos y calamares en latitudes más meridionales. Número 8. Gusano luminoso. El término gusano luminoso a menudo se usa para referirse a las larvas de luciérnaga, pero es un término que se usa para muchas pequeñas criaturas parecidas a gusanos o escarabajos que brillan en la oscuridad. Puede que esto no suene tan sorprendente, pero uno de los lugares más mágicos de la Tierra tiene que ser las cuevas de gusanos Glow Whiteomo de Nueva Zelanda. Este lugar se ve increíble, es una cueva oscura, iluminada con lo que parecen ser estrellas, pero en realidad es el gusano luminoso conocido como Arkenocampa luminosa o gusano incandescente que es exclusivo de Nueva Zelanda. Esta cueva tiene una rica historia con muchas leyendas e historias contadas por maoríes. Otros gusanos luminosos famosos son la familia Fengotidae, raramente vista. Estos son escarabajos luminosos y sus larvas también se conocen como gusanos luminosos. Para la mayoría de estas especies, solo las larvas y las hembras son bioluminescentes. Poseen órganos emparejados en cada segmento del cuerpo que emiten luz amarilla o verde, creando su propia pequeña discoteca a medida que avanzan por la vida. Algunos gusanos luminosos poseen un órgano de luz adicional en su cabeza, que puede ser de color rojizo, y otras poseen luces como si fuesen vagones de tren. Estas criaturas brillantes se encuentran en todo el continente americano, desde el sur de Canadá hasta Chile. Las hembras adultas son formas larvarias, que es un fenómeno que se refiere a cuando una criatura se parece en cierta medida a una larva de una especie. Parpadean para atraer a los machos, que son mucho más pequeños y probablemente no se alimentan. La vida es dura para los machos en el mundo de los insectos. Los gusanos luminosos que viven en los árboles se encuentran típicamente en regiones tropicales, donde la humedad es alta. Las especies en otros hábitats generalmente se pueden ver en las hojas o en el suelo húmedo. Los especímenes femeninos, reconocibles por su brillo característico, aparecen con mayor frecuencia en la noche o inmediatamente después de que llueve. La mayoría de las veces, todas estas variedades de gusanos luminosos están utilizando su luz para atraer a una pareja, una presa o para ahuyentar depredadores. Pero para nosotros simplemente parecen mágicos. Número 7. Rape de aguas profundas. Hay alrededor de 200 especies diferentes de rape, pero el Ceratias hoboli es probablemente una de las criaturas marinas más aterradoras y de aspecto más aterrador. Vive a profundidades de hasta mil metros debajo de la superficie del océano, donde la luz no puede llegar. El rape hembra, que es mucho más grande que los machos, posee un señuelo brillante especializado, llamado esca, que sobresale de sus bocas. Se mezclan con el agua oscura, mientras que su señuelo parece una inocente pieza de cebo brillante. Luego, cuando se acerca un poco a alguna presa, ¡Bam! Sus enormes dientes traslúcidos aparecerán antes de que el pez sepa que se lo tragó. El pez rape tiene una relación simbiótica o mutualmente beneficiosa con las bacterias luminescentes en sus cuerpos, proporcionando nutrientes y protección a cambio de la capacidad de brillar. En 2018, los científicos analizaron el genoma de las bacterias que habitan en el rape y se dieron cuenta de que una vez que los pequeños organismos son atraídos, literalmente pierden los genes necesarios para sobrevivir por su cuenta. El autor principal del estudio y profesor de microbiología de la Universidad de Cornell, Tori Hendry, dijo, Lo que es particularmente interesante sobre este ejemplo específico es que vemos evidencia de que esta evolución aún está en curso. A pesar de que los peces evolucionaron hace unos 100 millones de años, las bacterias aún están perdiendo genes, y no está claro por qué. Es un nuevo paradigma en nuestra comprensión de la simbiosis en general. Una posibilidad, según los investigadores, es que el rape perdió su compañero bacteriano original y recientemente había adquirido uno nuevo. Pero la pregunta es, ¿acaso el pez se encuentra con la bacteria adecuada? ¿O sus padres le dan a las larvas la bacteria que contienen? Hay muchas cosas que aún no sabemos sobre el rape. Número 6. Tenóforos. Los tenóforos son un filo de criaturas carnívoras invertebradas marinas que se encuentran en todo el mundo. Muchas son bioluminiscentes, se mueven a través del latido sincrónico de sus ocho largas filas de cilios que dispersan la luz y brillan en un deslumbrante arcoiris. Si bien se parecen un poco a las medusas, no son parientes cercanos. Sus cuerpos están hechos principalmente de agua, por lo que los fósiles son extremadamente escasos, y los investigadores tienen poco que hacer cuando se trata de aprender sobre su historia evolutiva. Evidentemente, estas criaturas también son difíciles de observar en la naturaleza, por lo que los científicos no saben mucho sobre su biología básica. Aparentemente, se desmoronan si quieres sacarlos del agua, así que es mejor recogerlos con un recipiente transparente. Ya sabes, en caso de que te preguntes cómo recogerlo. Carecen de células punzantes, y en su lugar, usan células pegajosas, llamadas coloblastos, para atrapar presas. Mientras que algunos tenóforos tienen dos tentáculos largos, otros carecen de ellos por completo. Y aunque la mayoría son nadadores libres, un grupo se desplaza a lo largo del fondo del océano. Son un poco más complejas que las medusas. Les encanta comer plantón y a veces juegan en grupos grandes. Número 5. Luciérnagas. Es posible que incluso hayas visto luciérnagas brillando en la noche de verano, pero te sorprenderá saber que incluso sus larvas brillan. Debajo de su abdomen tienen órganos que crean luz. Cuando una luciérnaga inhala oxígeno, se combina con luciferina, una sustancia dentro de las células especiales para crear el brillo intermitente característico. Las luciérnagas son escarabajos nocturnos provenientes de la familia Lampiridae. Hay alrededor de 2.000 especies, y la mayoría de ellas se encuentran en ambientes cálidos y templados, y muchas habitan en Asia y en las Américas. Estos insectos amantes de la humedad habitan en regiones húmedas, así como en áreas de hábitats más secos que retienen la humedad. Entonces hay una gran posibilidad de que hayas visto una. Si bien los científicos no están seguros de cómo las luciérnagas controlan su parpadeo, saben que estos insectos parpadean en patrones distintos, que generalmente son específicos de su especie, y que los ayudan a encontrar posibles parejas o advertir a los enemigos de su sabor desagradable. Número 4. Latianeritoides. Encontrado en los arroyos y ríos de la isla norte de Nueva Zelanda, Latianeritoides es el único gasterópodo bioluminescente de agua dulce conocido. Estos pequeños tienen una concha que mide 11 milímetros de largo o menos, hasta 8 milímetros de ancho y solo 4.5 milímetros de alto. Además de su capacidad para iluminarse, son de aspecto bastante soso y se parecen mucho a un caracol ordinario, luciendo un tono marrón opaco. Cuando es molestado o atacado, este emite un limo fluorescente verde luminescente, que se puede ver en la oscuridad o agregando unas gotas de alcohol al agua que lo rodea. Los investigadores han estado estudiando la bioluminescencia de la criatura desde 1880, pero todavía están tratando de entender los mecanismos detrás de ella. Número 3. Krill. Los krill son pequeños crustáceos que se parecen un poco a los camarones y miden hasta 6 centímetros de largo. Y aunque su tamaño diminuto puede hacer que parezcan poco importantes, desempeñan un papel importante en la salud de los océanos y sus ecosistemas en el mundo. Esto es lo que comen las ballenas. Todas las especies de krill son bioluminescentes, poseen órganos especiales que crean luz a través de una reacción enzimática. Los investigadores teorizan que utilizan esta capacidad para comunicarse entre ellos o como camuflaje contra los depredadores. También se iluminan cuando se agitan y tienden a iluminarse en masa, creando olas hermosas y brillantes debajo de la superficie del océano. Estas pequeñas criaturas extraordinariamente abundantes excretan nutrientes en el océano después de alimentarse, fertilizándolo y permitiendo que prosperen las plantas llamadas fitoplancton. Este proceso es especialmente importante en el océano austral, donde el fitoplancton comprende en gran medida la base de diferentes cadenas alimenticias. Una especie llamada krill antártico es especialmente responsable de comer fitoplancton de la región. Sus desechos se llenan de carbono y se hunden fácilmente en el fondo del océano, donde permanecen durante largos periodos de tiempo, lo que ayuda a reducir los niveles de dióxido de carbono atmosférico en la Tierra. El krill vive en diferentes enjambres que suman hasta 30 billones de individuos y se extienden hasta 20 kilómetros. Las grandes ballenas dependen del krill, devorando hasta decenas o incluso cientos de miles de ellas en solo un bocado. Estos pequeños nadadores se pueden encontrar en todas las profundidades del agua. Número 2. Cuántula estriata. Cuántula estriata es la única especie en su género y también es el único gasterópodo terrestre bioluminiscente conocido. Esta especie alcanza entre 5 y 6 centímetros de largo y tienen tentáculos largos y grandes manchas oculares. Se pueden encontrar en Singapur, Malasia, Camboya, Filipinas y partes del archipiélago Riau en Indonesia, y se ve con mayor frecuencia después de que llueve. Sus huevos brillan en la oscuridad al igual que los recién nacidos, mientras que los más jóvenes y la mayoría de los adultos emiten destellos de luz amarilla verdosa más tenues. Las propiedades bioluminiscentes se informaron por primera vez en 1942, posiblemente porque sus destellos de luz son tan tenues que nadie lo notó hasta entonces. El brillo proviene de un órgano ubicado en la región de la cabeza, llamado órgano de Janeda. Los investigadores no están seguros de qué sustancia produce el brillo o cuál es el propósito de la bioluminiscencia de este animal, pero teorizan que puede tener algo que ver con la comunicación dentro de la especie. Son más brillantes mientras se mueven y se iluminan un poco menos mientras se alimentan, y no brillan en absoluto cuando están inactivos. Cada destello de luz dura entre medio segundo y seis segundos. Número 1. Toyo cigarro. Es una especie pequeña y parasitaria que habita en las cálidas aguas oceánicas de todo el mundo, especialmente floreciendo en hábitats cerca de las islas. La especie se alimenta al arrancar trozos redondos de animales más grandes con sus dientes afilados como si se hubiera comido una galleta. Este color marrón oscuro crece entre 42 y 56 centímetros de largo y tiene una serie de órganos emisores de luz a lo largo de la parte inferior de su cuerpo, que iluminan con un color verde brillante. Este tiburón emite la luz más fuerte de cualquier especie de tiburón conocida, y se sabe que continúa brillando durante hasta tres horas después de que se extrae una especie del agua. Los científicos creen, según la disposición de los fotósforos, que la bioluminiscencia de este habitante de las profundidades atrae a las presas al imitar la apariencia de peces más pequeños, un rasgo que sería exclusivo de este tiburón. Imagínate si hay un grupo de ellos viajando juntos. Todo tipo de peces irían a la fiesta. Gracias por ver el video. ¿Cuál animal bioluminiscente te pareció más interesante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.